Graciela Rodríguez trabaja fundamentalmente en el fortalecimiento del movimiento de mujeres brasileño, latinoamericano y global a través de la capacitación y la producción de artículos y materiales de divulgación en las áreas de macroeconomía, comercio internacional e integración regional y sur-sur. Al mismo tiempo realiza trabajos de acompañamiento de incidencia junto al gobierno brasileño, en diversos temas de política exterior, en especial en las negociaciones de acuerdos comerciales e inversiones, la reforma de la arquitectura financiera global y regional y el proceso de gobernanza global en el G-20 y en la ONU. Bueno, en realidad no sé si se puede hablar de un ecofeminismo, igual que en el feminismo hay que hablar de varios feminismos y también de algunas formas del ecofeminismo, algunas diferencias del ecofeminismo. El ecofeminismo tuvo un auge, una primera expresión, hacia el final de los años 80, a inicio de los 90, con Vandana Shiva, con María Mis, con Inés Sarkin, con algunas de las teóricas de lo que fue originalmente el ecofeminismo, que realmente tuvo una receptividad muy mala, un rechazo de alguna forma por el feminismo más tradicional. Y yo pienso que ahora hay que repensar el ecofeminismo a partir de cómo las mujeres nos relacionamos con la naturaleza, pero a partir de discutir el concepto de la relación entre naturaleza y cultura. Y no solamente pensar el ecofeminismo a través de la relación con, en fin, con el medioambiente o la relación con la ecología. Creo que hay que repensar los conceptos fundantes del feminismo que tienen que ver con esta relación y este alejamiento de la naturaleza para ser parte de la cultura. La globalización neoliberal yo creo que se ha sustentado en gran parte en las mujeres. Y lo digo porque hemos trabajado con la idea de observar todas las grandes performances productivas que ha habido en el mundo globalizado de producción. Y vemos que la mayor parte de ellas han incorporado enormes grupos contingentes de mujeres a la mano de obra. Todas las grandes situaciones de cambios de la matriz productiva y de ampliación en gran escala de esa matriz, que es la lógica de la globalización, producir globalmente para consumir globalmente también, la base ha sido la incorporación de mujeres. Y esta incorporación de mujeres ha sido hecha de una forma bastante brutal desde el punto de vista de lo que ha significado para las comunidades, para los grupos familiares, para algunos pueblos inclusive. Desde el punto de vista macroeconómico es imposible pensar en formas alternativas o nuevas de producción si no se controla el poder y la impunidad que las empresas transnacionales tienen en nuestro mundo en este momento. Nosotros estamos empeñados en crear algunas formas de control de esa impunidad y para eso estamos trabajando en una campaña que, por un lado, busque denunciar y busque hacer más visible el papel que muchas veces las transnacionales han jugado y juegan en gran parte de los países ex colonias, digamos, en el mundo fuera del continente europeo. Pero al mismo tiempo también no solo denunciar sino también crear condiciones, buscar mecanismos dentro de Naciones Unidas o creación de nuevos mecanismos que puedan combatir o, digamos, de alguna manera ponerle un freno a la impunidad de las empresas transnacionales. Creo que se puede pero no se puede en la medida en que tenemos que ir cultivando estas formas alternativas de la economía, estas formas que huyen al concepto del consumo y de la producción globalizada, volver a las prácticas locales, volver a las prácticas de mayor proximidad entre la producción y el consumo, pero al mismo tiempo creo que hay que seguir batallando contra las políticas macroeconómicas que las empresas transnacionales imponen, sobre todo porque cada vez más están condicionando las propias democracias. El poder corporativo se ha adueñado, siempre estuvo el Estado a favor, digamos, de los intereses, siempre ha sido una lucha entre intereses, de intereses, pero al mismo tiempo creo que en este momento el poder, muchas veces directo y claro, otras veces más subrepticio, de las empresas transnacionales ha corroído nuestras democracias, las está deteriorando en su esencia. Bueno, nosotros hemos trabajado con la perspectiva de buscar los impactos en dos áreas, una en el área del mercado de trabajo, que sabemos que las mujeres ya tienen una situación, tenían una situación más precaria, digamos, en el hecho de las brechas, las diferencias salariales, en fin, pero vemos que las políticas comerciales no han sido muy eficaces ni para aumentar el empleo y cuando lo aumentan o cuando lo han hecho, de alguna manera lo han hecho con los empleos de menor calificación y de mayor precariedad. Las mujeres han tenido un papel pequeño, menor que el de los hombres y cuando tienen mayor, como por ejemplo ha sido el caso de las maquilas en México o de Colombia con el cultivo de las flores, por ejemplo, en algunos casos, vemos que se trata siempre de empleos de baja calidad y bajos salarios. En el caso de las importaciones, hemos visto al contrario, que se trata de perder los salarios de más alto valor agregado, los salarios que están en la punta tecnológica y de las mujeres que justamente son las que tienen los mejores salarios y que podrían tirar hacia arriba, empujar hacia arriba a los salarios, son los primeros trabajos que se pierden porque justamente la importación es de los productos tecnológicamente más avanzados que vienen de otros países y han deprimido estos sectores de mayor tecnología. Otro aspecto que hemos visto, tratado de estudiar, es en relación a los servicios. Entonces trabajamos específicamente en el sector de servicios, viendo que la afectación, ya sea por la privatización o ya sea por otras formas, la descentralización, diversas maneras que afectan a la provisión de servicios y al acceso de servicios a las personas, provocan mayores impactos también en las mujeres, que son las que aún mayoritariamente nos ocupamos de los servicios, digamos, de todo el ámbito de reproducción de la vida que precisa exactamente muchos servicios públicos como educación, salud, acceso al agua, acceso a la energía. Y justamente entonces las políticas comerciales que tratan de los servicios están afectando a la prestación de tales servicios públicos, inclusive impidiendo algunas veces, porque muchos ya han sido privatizados, en Europa muchos ya están privatizados, pero en algunos casos no solamente afectando, digamos, aumentando las posibilidades de privatizaciones, como también afectando las posibilidades de remunicipalización o, por ejemplo, varias ciudades europeas, París, Berlín, han trabajado con la idea de volver a municipalizar sus servicios de agua. Esto, con un acuerdo como el TTIP, por ejemplo, con Estados Unidos, no se podría, porque no se puede, digamos, guardar algunos sectores, en este caso el del agua. Entonces, siempre los países tienen la opción de guardar algunos servicios, pero ni todos, ni sobre todo los servicios también que aún no se tienen. Hace poco más de diez años, casi, se van quince, hicimos en América Latina un proceso fuerte de resistencia al ALCA, al Área de Libre Comercio de las Américas. Ella nos dio una gran oportunidad, y fue tal vez el mayor acierto que tuvimos en ese proceso, que fue la capacidad de crear una unidad amplia de sectores que podían ser impactados, a comenzar por los propios sectores de América del Norte, los trabajadores de Estados Unidos, de Canadá, que se dieron cuenta de que sus propios empleos iban a ser afectados y de los impactos que el libre comercio podría traer. Y, al mismo tiempo, pudimos articular muchos sectores que comenzaron a ver las posibilidades de consecuencias que traerían para sus sectores, para sus modos de vida, estas negociaciones. Entonces, fue una articulación muy amplia de trabajadores, trabajadoras, movimientos de mujeres, movimientos ecologistas, que se vio el tamaño de lo que sería la relación con el medio ambiente en nuestras regiones, los pueblos indígenas que también se aproximaron en este momento al conjunto de los trabajadores de América Latina. Entonces, conseguimos hacer una red, una articulación muy amplia, muy abierta, que pudo acoger a una diversidad enorme de hombres y mujeres, de trabajadoras y trabajadores. Entonces, esto me parece que fue el punto fuerte que nos permitió derrotar el Alca en Mar del Plata en 2005 y tener un punto importante para crear en América Latina un clima, una onda, un proceso de cambios en los propios gobiernos. Quería mencionar un acierto también en el sentido de que no fue solamente la lucha contra el Alca. La lucha contra el Alca fue una de las que hicimos, pero también los acuerdos con la Unión Europea y las cumbres Unión Europea América Latina fueron un espacio de creación de resistencia. Con relación al Alca, creamos la Alianza Social Continental, esta articulación de movimientos sociales continentales. También creamos una red que se llamaba Enlazando Alternativas con los movimientos sociales europeos para enfrentar las negociaciones que también la Unión Europea iba comenzando a abrir en América Latina. El error que podría mencionar creo que ha sido, digamos, la fragmentación de esa unidad por algunos problemas que tienen que ver con la falta o el abandono de la autonomía de los movimientos sociales. Esto es clave. Los movimientos sociales tienen que ser autónomos, deben ser autónomos de los gobiernos. Pueden apoyar, tienen que apoyar las políticas adecuadas, pero tienen que mantener su capacidad soberana, autónoma, de criticar, de proponer y de poner distancia de alguna manera entre lo que es sociedad civil, movimientos y gobiernos. Creo que esta mezcla que se hizo en algunos casos deterioró el propio movimiento social, deterioró la unidad, fragmentó. Fragmentó porque dividió quienes querían mantener y quienes se aproximaban demasiado de los gobiernos. Este fue uno de los errores fundamentales. Creo que Europa está percibiendo las nuevas posibilidades de unidad que estos acuerdos de libre comercio le presentan. Son muchos los sectores afectados, son los trabajadores formales, son los trabajadores informales, las trabajadoras, inclusive las y los migrantes. Son muchos los sectores que se van a ver impactados por estas negociaciones. Van a ser afectados, por ejemplo, por el mecanismo inversionista Estado que estos acuerdos tienen, que iguala las empresas con los Estados, en un cierto sentido, porque les permite a las empresas demandar Estados. Esto es una cosa nueva, un aspecto nuevo de los acuerdos internacionales. Y esto es lo que corroe la capacidad de los Estados de hacer políticas, porque cualquier política nueva que hagan puede afectar las expectativas que las empresas tienen en relación a la inversión que han realizado y esto de alguna manera congela las posibilidades que los Estados. Entonces, como estos acuerdos se tornan de alguna manera constituciones supranacionales, ellos van a afectar a muchos sectores de nuestros países y a Europa también, porque son acuerdos que se hacen en base, los acuerdos son acuerdos de poder en última instancia. Están en el marco de una situación geopolítica en que quien quiere firmar el acuerdo tiene un poder para imponer estas reglas del gran capital a los otros. Y en el caso de Europa y Unión Europea, evidentemente, quien va a perder es la Unión Europea, que tiene reglas mucho más avanzadas desde el punto de vista de la protección de sus ciudadanos, de sus trabajadores. Entonces, yo creo que la gran oportunidad que tienen y que se puede aprender de América Latina es esta unidad de los movimientos sociales en torno de causas diversas que les permitan hacer un enfrentamiento y ojalá también puedan vivir un ciclo de cambios de gobiernos, de cambios en un sentido progresista, en una época en la que se está viendo un avance del modelo neoliberal y un avance de las ideas más conservadoras, más fundamentalistas, en el fondo más atrasadas desde el punto de vista civilizatorio.